Bienvenidos a los Deportes de Noticias Noroeste. El triunfo para los Sounders ha sido muy difícil últimamente. Ya van seis partidos seguidos en que los de Ciarol no ven tres puntos. Bueno, sí, dice que vio más esfuerzos en los muchachos esta vez, pero que ahora la suerte no los acompañó como en esta jugadota de Montero que golpeó el poste casi al final del juego. Los Sounders juegan de visita el domingo ante los Timbers de Portland. Bueno, y un posible refuerzo para los lanzamientos de los marineros podría estar en el pronto en el montículo echándole una manita a los de Ciarol. Bien necesitada. Se trata de Danny Holzen, un prospecto que fue llamado de la triple A. Holzen ha demostrado solidez en el picheo y desde pasado mañana estará lanzando para los Rainiers de Tacoma, un equipo que suple de jugadores a los marineros. De seguir así, el joven se pondrá pronto la camiseta de los de Ciarol. Con mucha caldita nos despedimos de los deportes. Mañana regresamos con más.